¡Hey buenas a todos! Aquí de Sanche comentando de buen rollo y hoy os voy a enseñar una forma de cuando tengáis el inventario de derceles donde están las barritas, los cigarros y eso, para poder robarlo, ¿vale? para que no os gastéis, yo sé que vale muy barato, que vale 2 dólares y muy poco, yo creo que esto no estaba en la versión anterior, al menos yo no lo había visto, te dan la opción de robar, ¿vale? Entonces vamos a quedar, si no, decimos, ¿me pasa? ¿Y veis ahí abajo que pone el cuadrado robar? Pues vamos a robar los tíos, ¿eh? ¿Ha visto como los robas y dices el signo, cabrón, que te he visto? Y llama a la policía, pero ya que estamos aquí vamos a tracar en condiciones, ¿no? Para el carajo, vamos a la caja registradora, vamos, llénate los bolsillos Y ahora vamos para afuera a darnos la fuga, eh, 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 ¿son revistas de chicas? Uh, sí, joder, tío, joder, vámonos, que nos coge la policía Pues bueno chicos, eso es una utilidad, por si no os queréis comprar tabaco, ni nada, ni las barritas o lo que compréis ustedes en la tienda Y la podéis robar, para que lo sepáis Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos, adiós ¡Suscríbete al canal!